Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás así es mejor, yo no lo sé Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En ti que cego en alta mar Va y viene sin parar Nunca hice trampa, ni la voy a hacer Y en esta noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida Tú no acabas de entender Esta música ligera Que llena de felicidad Las grises tardes de tormenta Grito al aire mi canción Jamás por pedir ayuda Ni menos a ti que a ninguna Sigo guardando mi secreto ¡Viva! ¡Viva!